Hola a todos, soy David López de DigitalRed4U.com Bienvenidos aquí a Madrid, al Parque del Retiro ¿Por qué estoy aquí? Pues estoy aquí para invitaros a un evento que tendrá lugar este fin de semana Este domingo, día 10 de noviembre a las 11 de la mañana aquí en el Parque del Retiro de Madrid ¿Qué es este evento? Pues simplemente es un photowalk en el que todos vosotros estáis invitados Y como sabéis en la fotocritica número 36, que es la que tenemos ahora, tenemos el tema del otoño Así que he pensado que qué mejor que juntarnos todos aquí una mañana de domingo Para hacer fotografías sobre este tema y si queréis luego las podéis utilizar para participar en esta fotocritica Deciros que el evento es totalmente gratuito y está abierto a todos los que queráis O bien que vayáis a participar en la fotocritica o los que no vayáis a participar Los que seáis nuevos en el blog, los que no hayáis entrado nunca, los que veáis este vídeo a través de YouTube Todos los que queráis, estáis invitados a venir aquí al Parque del Retiro el domingo a las 11 de la mañana Quedaremos a las 11 de la mañana el domingo en el balcón que veis allí del lago Y ya os digo, es totalmente gratuito, no hay excusa para no venir a no ser que tengáis otra cosa mejor que hacer Deciros que podéis venir con la cámara que queráis, no hace falta que sea una cámara reflex Puede ser una compacta, una bridge, una mirrorless o incluso una cámara reflex Que es como más partidario que vais a sacar a este bonito Parque del Retiro Pues eso es todo, me gustaría que si vais a venir, que os apuntéis en el evento que he creado en Facebook También lo he creado en Google+, pero prefiero que os apuntéis en el evento de Facebook Que lo tengo un poco más fresco y un poco más vigilado a diario Así que nada, si queréis venir a apuntaros ahí, ya os digo que es completamente gratuito y estáis todos invitados Nos vemos el domingo aquí en el Parque del Retiro Soy David López para DigitalRefoyú.com Hasta la vista